Y este es el muchachito alegre Y hay que jalarle primo ¡Ánimo a mi compu marre! ¡Ánimo viejo! Yo soy el mochila cholere Que se amanece tomando Con mi botella de vino Y en las pulgas canando Si quieres saber que soy Pregúntese el acupido Yo soy el muchachito alegre De cielo favorecido ¡Échale, échale, échale! ¡Ánimo! ¡Y arriba las mujeres de Tijuana! Con una barraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Hasta el modito de andar Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Piden a Dios que me muera No tengo padre ni madre Y que se vela de mí Solo la joven Y adoro Es la que rega por mí Ya con esa ahí me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban Aquí se acaban Cantando Besos del muchachito alegre 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 ¡Gracias!